Muy buenas a todos amigos de Ayuda de Supervivencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy estoy aquí con mi amigo José Luis Barros. Buenas tardes a todos. De Natural Fishing. Os dejaré su Instagram por aquí, por algún lado, por aquí. Ya aparecerá por aquí para que lo veáis. Tiene cosas muy interesantes de pesca. Y vamos a echarle una tarde de pesca a ver qué tal se da. Y ahora lo vamos a ver. Bueno, no os mováis de ahí. Bueno, gente. Pues ya hemos aparcado esta furgoneta por allí. Yo me retiré aquí un momento porque he descubierto aquí una cosa. Mirad, hemos descubierto este bunkar. Y os lo voy a enseñar. Vamos a ver cómo está. Bueno, hemos descubierto aquí este bunkar. Mirad, se ve por aquí. Donde se sacaban las ametralladoras por allí. Vamos a darle en rodeo. Esto es mi colega Christian de Wild Martins. Que le gusta mucho venir a los sitios estos y ver bunkers. Por aquí, por ese lado no había nada. La entrada estaba por aquí, por este lado. Pero, para ver es como... Vamos a ver cómo está esto. Bueno, pues no es muy grande. Vale. Es un bunkar pequeñito. Pero veis. Bueno, está también... A ver, está un poco comido mierda. Un poco bastante. ¿Vale? Pues... ¿Veis? Los bunkers se construyen normalmente... Pues... En las playas, ¿no? Por aquí se acabó en la ametralladora. ¿Vale? Y tenía la vista. Esto es el horizonte. ¿Vale? Era más bien pequeñito. Pero... Pero la verdad que está... Está bastante bien. Un poco guarro. A ver qué se ve un son. Un poco guarro. Pero bueno. Pues... Vamos a ver... Aquí a ver... 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 luego pues aquí hay como otro edificio, este es tipo antiguo, pero según me ha dicho esto lo usan los pescadores para guardar sus redes y cosas así aparte se ven bastantes barquillas por aquí, muchos pescadores este es un sitio así de pesca, es un sitio donde los pescadores se ponen mucho a pescar hay cosas esas, puertos y cosas de esas el coche se quedó aquí aquí otra barquilla poco abajo aquí encontramos un poquillo de sedal de las pescadoras ya tienen medio tinglado montado en dos segundos que me he ido la verdad que rápido bueno vamos a ver si sacamos algo Dios, saca la camarilla y todo se ha preparado hasta la cámara y todo a ver si sacamos mientras tanto no me voy de ahí voy a montar aquí una caña tiene plomo aquí puesto voy a meter ahí su plomo el luminiscente este buen carrete aquí buen carrete bueno así que ahí he preparado otro para montar más caña y ahí está peleándose con el hilo así que bueno ahora vamos a quedarnos aquí a ver lo que sacamos si sacamos algo si vemos que la caña ha picado os grabo para que lo veáis os voy a enseñar cómo de qué va la pesca hoy esa era buscando lo bueno la tita bibi esa es más chica ¿no? la tita bibi mediana la va al baile a ver esto se come esta es más chiquitita que la otra vez la tita bibi a ver y por cambiar y probar la coreana como esta dura más coreano esa ya la hemos probado creo coreano o bueno si ahí esta era la que tenías que mosquearle para que sacase la ¿no? no no esa no esa es la americana como esa pero más grande ¿no? es más chica ten cuidado que te puede salticar ese era un poco de para atrás hay que atravesarla entera mi método de ponerlo es así hay gente que no y ahora la ponía la ponía en la punta del anzuelo y la arrastraba ya hasta el fondo me acuerdo yo a ver que ve más como cuidado que no te vaya a salpicar lo que te he dicho muchas veces salpica sangre como esta vez te salió un poquillo intentaremos que en la próxima no nos pase ¿qué ha pasado? se ha pinchado un poco y sale sangre se ha pinchado y ya pues no es lo mismo de efectiva bueno esta es la línea madre ¿no? esta es la línea madre hoy vamos a pescar con un solo bajo de unos metro y medio según me dijo Martín y lo que tú estás haciendo es verdad que la línea madre siempre es más gorda estamos pescando con un 0.25 con un puente que va del 0.25 al 0.57 ¿a este cuántas vueltas le haces? yo le doy 5 vueltas y una vez que pasa lo vuelve a pasar de nuevo de esta manera el nudo cuanto más tire más apriete y ahora el sobrante lo cortas ¿no? ahí y ahora este sobrante ahora que no haya ningún eso se corta a ras dos perlitas eso es para florescente ¿no? y aquí es donde está el anzuelo ¿no? vamos a usar el lápiz sí bueno pues ahí va esa es la primera tirada ya hemos visto cómo monta vamos a tirar no vaya a ser que me enganche aquí aquí un buen ángulo de seguridad perdona que no se vea mucho la luz pero la verdad que con la luz pues se ve oscuro venga que hoy sí es día de suerte hoy es día de pesca buena no sé dónde ha llegado pero pero ha sido una buena tirada en verdad voy a recolocar un poco la ajusta deja más o menos el hilo que no esté ni muy tenso lo que no te has traído son los anzuelos que... las traes picando bueno pues vamos a ver si pica algo ¿la pones otra? sí lo que no te has traído es lo que yo te pedí aquí no los avisadores no eso te lo quitaron conmigo eso también arriba en la musita aquí va a sacar otra esta igual que esa es de lo mismo la cali con un embate de ti aquí está la pared ahora si está listado apretamos bien el tramo la cali con un embate de chile 420 gramos Acción, 150 gramos, esto es lo que pesa, híbrido, este es el peso recomendado, máximo 200 gramos de plomo, aunque yo no le pondría tanto, nosotros le estamos metiendo 130 a 135 gramos, híbrido, un poquito más duro que el anterior, siempre es mejor ponerle menos del peso, ¿no? Marca muy bien, un híbrido, muy bueno, más duro que el modelo antiguo, pero igualmente muy marcado. Y los carretes tienen otro ahí, ¿no? Y ahí va a sacar los carretes para lluvos. Nosotros estamos huchando, gama media, media alta, Shimano XS, 14.000. Después de tantas horas esperando, ya de noche estamos aquí con las frontales, ha salido un pescadete por aquí. A ver si no lo saltamos, ¿no? El Pau 1. Y de la que hemos cogido más. Tiene buen tamaño, John. Vamos, eh. Más allá lo que ve, eh. ¿Qué hora, eh? La 7 y 7. Tiene buen tamaño. Un par de eso, que se nos va. Si es grandecito, tienen más pescad allí, pues sí. Claro. Bueno, pues ha salido ahí una herrera. Al final, después de tanto rato, mira, ha salido algo. No es que sea gigante, gigante. Pero tiene un tamaño aceptable. Para cogerse. Así que la vamos a echar en la nevera. Así es directamente. O... ¿Toma la echa agua? ¿Eh? ¿Para qué, eh? No sé. Antes le echaba agua... Podríamos hacer una cosa. Antes he echaba agua a los fútbol. Por si no pillamos. Sí. Por si no pillamos. Lo que pasa es que no me he traído. Por si no pillamos más que la podamos echar con vida. Pero no me traigo a la final las botas. No me traigo a la final las botas están en el cerdo. Ni idea, no me he fiao. No me traigo a la final las botas están en el cerdo. En el cerdo. Fue. Creo que sí están bien el coche, tío. Ya llegando. Aguántate un poco, ahora voy a poner el cebo para que no quede la caña ahí. Bueno, ya veis que aquí por lo menos ha salido esta herrera, vamos a poner otra más, la has puesto por el culo como la otra. Normal, esta la vas a pasar como toda la vida. ¿Esa cual la has metido antes, la tita o la coreana? Esta va a entrar la tita. Se queda ahí del aguillo para poder respirar. Bueno, pues nada, os voy a dejar aquí, mientras Eva va a meter otro ahí. Y ya, pues estaremos a ver si sacamos algo y si no, pues nos iremos con lo que tenemos y ya está. Bueno compañeros, pues la jornada hemos terminado, la verdad que ha habido pocas picadas y solamente hemos conseguido sacar esta bonita herrera. Pero bueno, la vamos a dar libertad practicando una cosa que nos gusta hacer y disfrutamos, que es la captura y suelta. Y bueno, pues vamos a proceder a ello, antes de irnos a la caja, la bonita herrera. Vamos a darle libertad. ¿Está bien? Sí, va bien, va bien. ¡Ya! Ya no, 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 ya no. ¡Ya eso! ¡Vamos! bueno compañeros hasta la próxima bueno pues si os ha gustado este vídeo pues ya saben dejar vuestros comentarios dejar vuestro live que aquí el amigo se le ha currado mucho he estado ahí poniendo los anzuelos y demás ya ha costado al final pero al final ha salido venga nos vemos un saludo y hasta luego